Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha puede presumir de cuidar de sus pueblos como nadie. Somos la primera región de Europa en tener una ley de ayudas fiscales y económicas para fijar población. Pensamos que la igualdad parte de tener las mismas oportunidades y servicios, vivas donde vivas, dar servicios para que nuestros pueblos estén llenos de vida. Frente a la época de los recortes, se reabren colegios rurales y se reactivan rutas escolares, se modernizan centros de salud, se pone en marcha el transporte público a demanda en el medio rural y entre otras muchas más, ofrecemos los mejores servicios de teleasistencia y ayudas a domicilio en el mundo rural. Ahora, Castilla-La Mancha y sus pueblos cuentan con un gobierno que pelea por ellos, un gobierno que cumple con una región rural viva y con fuerza.